¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y venimos un día más a reaccionar a los mejores talentos del draft de bowlers El draft es en nada, es en un par de días Ya hice un vídeo reaccionando a los mejores bases, mi idea era hacer casi un vídeo por posición Pero me he quitado la idea de la cabeza porque literalmente había centenares de vídeos y no tenía ningún sentido Entonces he seleccionado a los mejores, no solo jugadores, también vídeos por originalidad Un poquito de todas las posiciones, ¿vale? Y así ya dejamos por hecho el análisis de vídeos de reacciones del draft Lógicamente yo me he visto todos los vídeos del draft, más de 350, no me acuerdo el número exacto Pero muy importante, antes de empezar, hicisteis un muy buen trabajo de scouting en el vídeo de los bases Necesito vuestra ayuda, dejadme vuestro pick por cada posición Por cierto, no olvidéis de seguir arroba bowlers, el último tiro, todo junto ¿Lo sigues? Pues empezamos Pues vamos a ir por orden con las posiciones, vamos a empezar por los shooters, señores Vamos con Juan Manuel Cebolla Herrera, tres veces campeón de la Liga Eva Mamma mía JM Cebolla Del Betis Bah, del Betis, ¿vale? No, claro, claro, shooter, claro, shooter Muy bien sin balón La mecánica es, es, es dulce, bro Es bonita la mecánica Muy importante, muy shooter, no tira nunca mal Tira muy bien este chaval, eh Tira muy bien Juego con experiencia en equipos En Betis, con cantera CB Ha jugado ascenso sale plata Vale, vale Muy bien, me queda caro Llano Sul Si no me equivoco Aquí donde le veis Apareció en un vídeo mío El tresco que jugaba en USA Opa Hice un vídeo sobre ese tío ¿Por qué? Porque no sé qué hizo Qué récord Batió mi récord de triples en Estados Unidos por un español El que eran siete u ocho El pavo, no sé cuánto han metido Bien hecho, Jan Presentarte de shooter Vamos allá El tresco que juega en USA Madre mía, vaya amor Lo tengo que compartir con el mío Entonces, ¿qué haremos? Vamos a reaccionar a los highlights De esta joven promesa Que es española Que está jugando en Estados Unidos Vaya amor 1,95 Bueno, es que bro Estos shooters ¿Cómo tienen así de mecánica? No reacciono Reaccione el tresco antiguo Pero yo me veo Yo me veo a mí Como si estuviera lecturando los highlights Estos años Es que esta flor De la equipación se parece Te ayudo tresco una cosa así Pero tú medidas un 80 Este chaval mide 1,95 Digo infante Es un shorts Es un shorts Vale Es calvorrapado No, no, no Carisma ¡Ay, la celebración! No, me imagino A todo el público de bolas Haciendo esta celebración Me imagino Todo un parque Este tío mete un triple Y todo el público Haciendo esta celebración Lo estoy viendo Vaya mecánica Tienen esta gente, tío Desde súper arriba Preciosa la mecánica Diego Infante Diego Infante Vale Daniel Martínez Martí Exjugador profesional Del Aleporo Vete a tomar por culo, tú A ver, Dani Cuéntame No estoy tranquilo No estoy tranquilo, eh Y nada Me presento a Casting de Boller Como sexto hombre En principio Aunque Soy un jugador de dos metros Muy versátil Así que podría Shooter Shooter Si, no Lo que tú quieras No te jode con dos metros Me va a saltar El copyright De los derechos De Aleporo Esto es de coña Esto es de coña Vaya par No, esto es otro nivel O sea, entendemos una cosa Entendemos una cosa Esto es otro nivel De balance esto Que sí Que hay gente que juega muy bien Gente de parque ¡Leporo! Segunda división nacional española Este tío es el mejor jugador de draft Sin duda, ¿no? Este tío es el mejor jugador de draft Dani Martínez No, claro Hostia, chaval Lo que esto Madre No hace falta ver más No hace falta ver más Chiquito partidazo Con Stephen y Dylan Brooks Increíble Hostia Gilberto Gilberto Ey, 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 ey ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué pasó? Cabrón ¿Qué pasó? Estoy muy triste, bro Estoy destrozado, bro ¿Qué te pasó, tío? Me dejó la piba Mi chelón del curro No me digas eso Todo el mismo día, bro No me digas eso, cabrón Qué puta Pero mira Lo siento, manín Puede que cambie tu vida, ¿eh? ¿Qué? Tú sabes que eres tresco bowl Sí Es el mejor video draft Tío, has subido un reality de baloncesto Y tú puedes ser el shooter de bowlers Nah Mira, hazme caso con esto, hazme caso con esto, ¿vale? Tú solamente coge este balón, ¿vale? Coge este balón Y mete un triple Y va a cambiar tu vida De verdad te lo digo Sí, 100%, 100% Es el mejor video que llevo en los cinco años de carrera en internet Esto es el pico Zurdito Shooter ¿Qué guapas esas canchas, tío? ¿Dónde vivís, cabrón? Yo quiero esas canchas en mi casa A la de mi casa Están muy guapas esas canchas, tío Nada, muy bien, muy bien Está espectacular Un 10 Un 10 Por fin Tenemos una chica Aquí en Defensor Esterro de Yard Soy jugadora presente a Recién subcampeona de Cataluña, ¿a tú? Highlights 2020-2021 Claro, entiendo que es la número 11 Buen pase Buen pase Buen pase Bombita Por encima, bien Bien, 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 bien Revolte Sí, polio O sea, me gusta la definición, ¿eh? Spoiler Hace un poquito de todo, ¿eh? Rebote Por aquí, por allá Ganastita, bien Bien, estere Acostumbrado a jugar Delante de gente Eso, eso Eso te curte Vamos con Ongu Lo conozco bien He entrenado con él Igual que con Ángel Tiene años ya de básquet En el cuerpo Vamos a ver su TikTok En este caso Vale, se presenta como Loc Como Defensor No le hagáis ni caso No le hagáis ni caso No sirves para base Sirves para Loc Mi mochila de movimientos Vale, este tío no es coña Es de los mejores defensores Que he visto yo en el time No, tiene los moves Tiene los moves Tiene los moves Tiene los moves Buen pase Buen pase Que he bajado a la plaza vacante Para que tenga los demás Ah 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 Y encima Lo tiene una yeremaya Pero que es un animal Bro Bo Ángel Al base que votasteis todo Robar el balón De sus manos Y también aproveche Para entrenar mi defensa Lo de poner clips conmigo que es Los defensores son la hostia Pivots Frex Me han hablado de él No lo he visto yo Es un perfil pivot pivot Es muy grande ¿Cuánto mide? Dos y cinco Contra el Nomi tú Y se lo baja Este pivot todo joder Vaya movie se ha hecho Vale, vale Es una torre No sé cuánto mide pero es una torre Ganchito Qué movimientos en el poste Qué movimientos en el poste Este tipo de ballenas de Estados Unidos A que tira de tres A que tira de tres Vaya puto perfilazo tú Vaya puto perfilazo de pivot chaval Eduardo Gil Ha jugado en Alemania Edu Gil Lo conocemos Sabemos quién es Vale, vamos a ver jugadas Buf Vaya puto mate Vale, bueno Para explicar a mí el nivel de los pivots Yo me esperaba que los pivots fueran Malísimos Porque la gente buena No se va a presentar a bolers Eh, hemos visto Uy, cosí, cosí, cosí ¡Hostias! No, no, que le va a pasar por encima Vale, esto es un pivot muy Muy pivot de nueva generación Arismendi Ortiz No se puede tener tanto flow O sea El look La forma de hablar Esa pelota la voy a romper Hace esto a mí Voy a trate Voy a romper el balón En el lado Vamos al flow Vamos al flow Ay, mi madre va a encargar Vale, es la mejor intro del Es la mejor intro del draft A esta hora Trátame tú a ver Y ando con una vaina Aquí, viejo Echa pa' ya Mamá, grano Y que lo que Es el mejor Ari es el mejor Coño, coñazo No me agarres Tengo un retard Bueno, entonces esto es increíble O sea, un tío así Un tío así ¿Sabes el juego que da un tío así? ¡Hostia! ¡Vaya gorro, tú! No, voy a pedir Voy a pedir videos de este tío Si juega bien Va pa' el draft Hombre, no te jode Vamos con los sextos hombres, señores Jesús Quesada Vamos allá De primeras me pegas un putísimo mate Venga, hombre Venga, hombre, tú Venga, hombre Vale Juegos de 3x3 Juegos alto ¿Qué buscamos Ser un sexto hombre? Realmente No tengo Exactamente Definido ¿Qué busco? Queremos a alguien Que pueda jugar posiciones Pero que nos aporte Algo diferente Que sea un factor diferente Que lo podamos usar Un poquito como comodín Que pueda jugar En una posición En la otra Defender a uno Al otro Que pueda tirar O sea Edubi Gorra Por favor, Jack Sands Club mitiquísimo De aquí, Barcelona Copa Cataluña Vale Vale, vamos a verle Vale Como vota tú Hostia Vale, sería un perfil más O sea Hemos visto Al principio Un perfil más grandote Más defensor Tal Ahora me he visto Tanto Rubén como Edu Que son perfiles más Más base O sea Más joder exterior Me gusta también Vamos allá con Gerson Hola, ¿qué tal? Me llamo Gerson Lorenzo Vale Tengo 19 años Joven Me encantaría de participar En el proyecto De 3x2 golers Me haría mucha ilusión Guay Y opto para el puesto De sexto hombre Vale, perfecto De la calle Perfectísimo Vale Mucha confianza Mucha confianza Os dejaré una De mis mejores jugadas A continuación Vale Tira de 3 Bien No No, no No acabas de hacer eso No acabas de Estás así Claro Ha parado Ha parado El parque Hostia Hostia Bro Es muy Salsón Gerson Me gusta Boff 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 Como loco Como loco Ha llegado Ha llegado El momento Vamos a ver A los Dunker Señores Vale Me cago en mi puta madre Vaya madre Aparte jugando O sea Eso te lo podría hacer En un parque ¿Sabes? Hermano Se la pone como Lebron Hacia atrás Que ganas tenía De los Dunkers Marc García Temporada Liga de Eva Bueno, muy bien Puedo mover todo Te encuentras Estuvio en un parque Y no te metes a jugar Esto es Martínez ¿No? Sí Vale Esto es en Federal Vaya ¿Pero dónde sacas Son mate Está zombado Está zombado Está zombado ¡Uuuh! ¡Se ha subió él! ¡Se ha subió encima! ¡Se ha subió encima! Vale Will Jet Sí No fallan Los de Street Fighter Airlines Claro Son los mejores tankers Del país Sin duda Son los mejores tankers Del país Un 80 1,80 No llego ni al aro Sí, claro Un potball tank con 1,80 A mí me está vacilando 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 Sí, no A mí me está vacilando A mí me está vacilando ¿Caño? Sí, no Madre mía Y no podía faltar No podía faltar Marc Slim Buenas Soy Marc Bueno Soy Slim Reaper Tengo 21 años Vivo en Canet de Mar Y esta es mi video presentación Para ser el dunker De vuelos Slim es el mejor dunker del país Y que entiende la controla Y no tiene ni puta idea En 30 segundos ¿Sabéis los mates que ha hecho? Es el único video de todo el draft Que voy a ver dos veces Si después de este video Alguien tiene alguna duda De que Bowlers va a ser El mejor proyecto Que se ha visto jamás De baloncesto Es que literalmente No tiene ojos Podríamos coger A cualquiera de los talentos Que acabo de reaccionar yo En todo este video Y lo partirían en Bowlers No me puedo imaginar Lo que va a ser el draft Va a ser una auténtica Locura Vaya quien vaya Agradecer otra vez A todo el mundo Que ha tomado su tiempo Porque no he podido reaccionar A todos los videos Lógicamente No se puede hacer 400 reacciones Pero de corazón Os lo agradezco Que tomarais vuestro tiempo Para hacer un video Para Bowlers Espero que os haya encantado Este video Y muy atentos A las redes de Bowlers El último tiro Y aquí en este canal Porque el siguiente video Que vais a ver Va a ser el draft Oficial presencial De Bowlers Donde los 29 mejores talentos Seleccionados Por el staff técnico de Bowlers Se van a enfrentar Entre todos Para conseguir Las 6 posiciones Hemos creado Una putísima movie Va a ser espectacular Estoy seguro Que os va a encantar Hoy más que nunca Dejad vuestro like Suscribidse Si no lo estáis Y activad la campanita De verdad Activadla Para no perderos el draft Y nos vemos En la próxima ¡Chao familia!